La hipertensión arterial es un factor de riesgo de muerte por COVID-19. 12.664 personas fueron diagnosticadas con hipertensión en el estado de Puebla, al menos durante el año 2021. Esta comorbilidad aumenta el riesgo de muerte por COVID-19, de acuerdo a datos lanzados por la Secretaría de Salud de Puebla en su reporte presentado en la Plataforma Nacional de Transparencia. En este señalaron que el mes con más detecciones de esta afección, tan solo en el año 2021, fue el mes de marzo, pues se acumularon 1.331 casos, mientras que en enero el número de casos descendió a 790. Tan solo en el estado de Puebla han sido 15.913 personas, las cuales han fallecido por COVID-19, pero el 36% de esta cifra presentaba hipertensión arterial. La hipertensión es una afección que afecta las paredes de las arterias por la fuerza que ejerce la sangre en ellas. Es por este padecimiento que aumenta el riesgo de presentar un infarto al miocardio y con ello padecer accidentes cerebrovasculares. Algunos síntomas para poder detectarlos son dolor de cabeza intenso, mareo, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas, vicesión borrosa, dolor en el pecho y o lumbar y tobillos hinchados. Sin embargo, hay quienes no presentan estos síntomas, es por ello que se debe de realizar un chequeo temprano para detectar esta afección. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.